Venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, de unos cuantos años, que se reivindique a quienes no pudieron concursar en toda nuestra historia. Más de 20 años con el anterior sector y bueno, después de eso tampoco hemos podido acceder a ello. Es decir que rápidamente tendríamos que encontrar una solución para aquel conjunto de compañeros y compañeras que están prontos a jubilarse. Tenemos la gran satisfacción de que se ha firmado la paritaria particular para que los compañeros y compañeras que están en esta situación puedan cobrar un adicional que vendría a completar su salario a partir de la intención de que el proyecto que se hace en el ítem jubilatorio, que ya les va a corresponder dentro de poco, esté un poquito mejorado. Esto obedece a un reclamo, un planteo que vienen haciendo los trabajadores ya hace un tiempo, que en este tiempo no la pudimos llevar adelante por las dificultades financieras que viene teniendo la universidad y hoy hay el compromiso de empezar a trabajar. Una conquista muy grande, sobre todo para el sector más antiguo de la universidad, es un beneficio que van a cobrar todos aquellos trabajadores que le queden 10 años para jubilarse, un suplemento especial. Y se va a pedir que aquel trabajador que quiera acceder a este suplemento firme la conformidad de acceder a ello, pero a su vez también la conformidad de una contraprestación laboral que va a consistir en una capacitación hacia los trabajadores más nuevos o los que ingresan en todo lo que es el desempeño laboral dentro del área. Lo destacable de esta paritaria es que también se firmó el compromiso de la patronal a iniciar el proceso de concursos para todo el estamento. Viene a subsanar la cuestión de los trabajadores más antiguos, pero los trabajadores más nuevos también van a poder iniciar este proceso de concursos. Una gran expectativa, una gran espera que hemos realizado en este tiempo y sobre todo, bueno, que lo realizamos hoy porque ya tenemos desde el año pasado que se aprobó toda una ordenanza de cómo llevar adelante la selección de los concursos, de llevar adelante los concursos en la universidad, así que bueno, para nosotros es muy importante y va a ser muy importante sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras no docentes. Acordamos ya las dos actas correspondientes a la paritaria, una que tiene que ver con cubrir los cargos, digamos, aquellos cargos que se generaron por renuncia, por fallecimiento de no docentes, así que en eso acordamos por todo un proceso que se viene en los próximos días, que se va a trabajar en forma conjunta aquí en la universidad. Gracias. 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 Gracias.